hola amigas a todos y bienvenidos a nuevo y el esfuerzo y se supera azul y es por tanto que mocos caen el día de hoy vamos a continuar con este grandísimo juego estamos en el mundo 14 1 que es el nivel acuático ya vamos aquí hay un montón de cositas yo me pongo el escudo por si viene algún enemigo y me quiere matar por aquí no hay ninguno pero aquí sí y es que va a haber un montón de pinchos va a haber un montón para vivo hay algo seguramente en la fase de los pinchos no hay nada solo hay peces y misiles de la luz a ver si viene una medusa y me quiera matar uy casi me mata esa por los pelos hay que iría a destruir ese bloque no pasa nada lo hemos destruido fue la pez de la luz ahí está que soy pesado jolines es que es un pesado el power director que tiene un montón de efectos tiene un montón de efectos y de colores e inversiones que el power director es un pesado es un pesado siempre tengo notificaciones siempre tengo notificaciones bueno pero tengo mucho tiempo pues hay que hacerlo más rápido y así no me matan los enemigos y me echo contra los bloques uy se me ha olvidado coger el tesoro eso ya ha dicho antes la parte 72 del sport 3 cove 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 ya casi estoy en la meta por lo menos tengo tiempo todavía tengo tiempo todavía no se me ha olvidado coger el tesoro eso no pasa nada porque me puedo poner más nueces ahí me mata la medusa matito cerdo me mata la medusa hay que pesada es venga pues toma por lista por matarme es que la medusa es muy pesada la medusa es muy pesada a la fuera por lista por matarme pero hemos ganado sí vamos nivel completo no era difícil no era difícil bueno chicos bueno chicos nos toca el mundo 14 2 ahí ya vamos jope es que no paran de sonar los coches llevan una hora sonando a lo mejor es por por la lluvia no lo sé creo que es por la lluvia es que no paran de sonar no paran de sonar los coches esos para abajo hay algo pero no hay nada porque solo hay monedas no me dan ningún tesoro escondido uy pensaba que había una gota de lava en el suelo pero no dentro del suelo pero no fueron los trontes y destruimos destruimos todo bueno que ya no tengo más nueces por lo menos tengo más de cada bolsita no casi me pide el caracol ay tío ya me ha matado el minoceronte matito cerdo me ha matado el minoceronte ay que pesado es venga pues toma por listo por matarme es que los minocerontes siempre me matan siempre me matan al afuera y es que son un montón de plantas son un montón de plantas eso ya he dicho antes en la parte 38 del esfor 3 casi me pilla las gotas de lava bueno que ahí está el otro tesoro pues vamos a pillarlo yo me subo por aquí bueno que no tengo mucho tiempo eh no tengo mucho tiempo hay que pesar la planta ay ya me ha matado la gota de lava maldito cerdo me ha matado la gota de lava ay que pesada es esta vez voy a ganar es que la gota de lava y la planta se va a enterar la gota de lava y la planta se va a enterar venga pues toma por lista por matarme al afuera caracol ahí está es que se va a enterar la planta cuando venga una la voy a matar yo lanzo un montón de nueces eso ya he dicho antes en la parte 27 del esfor 3 ala alguien lo he matado he matado la planta venga pues toma por lista también me has matado pues toma para tu casa hombre hay que pesarse el minoceronte otra vez me ha matado venga pues toma por listo por mat por listos por matarme otra vez es que los minocerontes siempre me matan siempre me matan pero por lo menos hemos cogido el tesoro por lo menos hemos cogido el tesoro no tengo tiempo todavía vale esperamos a las plantas ay que pesada es la planta es que me ha matado otra vez esa ay tío ya me ha matado esa maldito cerdo que pesada es es que siempre me mata yo me cambio de personaje el super lep es el super lep es este y hago los niveles porque me han matado muchas veces los enemigos uy casi me caigo a la lava por los pelos es que los enemigos siempre me matan siempre me matan siempre me matan hola que pasa pero que pasa eso ya he dicho antes la parte 34 del sport alguien lo he matado he matado a plantas otra vez bueno se ha parado la música otra vez ay que pena tío quería oír el tema se ha parado la música otra vez se ha parado la música otra vez es que no se que le pasa a esto no se que le pasa a este maldito juego no las abejas casi me matan dios que vienen esas por los pelos por los pelos ay que vienen esas ay tío ya me ha matado esa maldito cerdo me ha matado esa ay que pesada es que pesadas son las abejas es que siempre me matan siempre me matan uy la vida no casi me he pillado el minocerontes no 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 ay tío ya me ha matado ese maldito cerdo y encima no tengo mucho tiempo es que los minocerontes siempre me matan pero hemos ganado si vamos nivel completo pero voy a ver si estoy ganando mucho tenía siete minutos ahí yo hago otro nivel rápido espero que no se pare la música espero que no se pare la música porque siempre se para en el juego este en el juego este a lo mejor es porque hay tantos enemigos vale hay que tener mucho cuidado con las medusas que no me maten y es que son un montón son un montón de medusas y pinchos son un montón de medusas y pinchos pues hay que esquivarlos ahí me he bajado sin querer no pasa nada bueno esto va a ser más difícil va a ser más difícil los pinchos vamos vamos lo tengo lo tengo lo tengo por los pelos por los pelos casi me matan los pinchos este los pinchos eran muy fácil de esquivarlos bueno ahora esta va a ser complicadamente difícil porque como hay tantos peces no era tan difícil porque los pinchos están aviva del todo alguien ha tocado el timbre otra vez me he caído no pasa nada por lo menos tengo tiempo todavía tengo tiempo todavía bueno que ya no tengo más nueces eh ya no tengo más nueces no 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 me ha matado la medusa otra vez matito el cerdo me ha matado la medusa otra vez ay que pesada es es que siempre me mata siempre me mata la medusa ay tío me mata el pez de la luz me ha matado dos veces ay esta vez voy a ganar maldito cerdo yo me cambio de personaje por ejemplo el fin es un chico es un chico pequeño no hace balones uy se me ha olvidado coger el tesoro era el primero no pasa nada uy he lanzado una pelota sin querer he lanzado una pelota sin querer vale espero que no me maten las medusas ay que pesada son es que siempre me matan siempre me matan las medusas es que las medusas siempre me matan venga pues toma por lista por matarme me he hecho contra el pincho matito el cerdo me ha matado dos veces ay esta vez voy a ganar matito el cerdo es que los pinchos se van a enterar se van a enterar yo lanzo un montón de pelotas ay que pesada la medusa que pesada es es que siempre me mata siempre me mata la medusa venga pues toma por lista por matarme bueno que ya no tengo más pelotas ya no tengo más pelotas ay que pesada es el pincho es que me ha matado otra vez ay me ha matado dos veces otra vez matito el cerdo que pesados son los pinchos es que siempre me matan es que los pinchos siempre me matan siempre me matan yo lo hago con calma es que las medusas siempre me matan y los pinchos las medusas y los pinchos siempre me matan el lobocito ay que pesado es el pincho es que siempre me mata siempre me mata el pincho es que los pinchos siempre me matan solo tengo dos de vida no me dan ninguna vida en serio tío no me dan ninguna vida pero aquí había una aquí había una pensaba que no me habían dado ninguna vida pero sí uff casi me mata el pez de la luz uff pues si me caigo al pincho otra vez es que los pinchos siempre me matan siempre me matan y las medusas por lo menos ya casi estamos en la meta no tengo miedo vamos uis tengo miedo los peces en las luces no 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 esta cerquita bueno que no tengo tiempo eh que no tengo tiempo ay que pesado es el pez de la luz es que siempre me mata siempre me mata venga pues toma por listo por matarme pero por lo menos ya casi estamos en la meta y hemos ganado si vamos uff por fin por fin nos ha faltado un tesoro pero no se donde estaba no se donde estaba el primero bueno chicos espero que os haya gustado el video de hoy en el siguiente continuaremos adiós